Estamos con la presencia del doctor Horacio Ferreira, subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de la Provincia de Córdoba. Así que estamos hoy con una alegría enorme en poder decir que tenemos el primer Congreso Regional Educativo pensando en la innovación de la educación. Así que le damos la bienvenida en nombre del Intendente Héctor Lagorde. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias de la ciudad entera. Así que Horacio, dejamos para esta conferencia que sigas hablando. Un gusto de poder estar en Vicuña Maquena. El agradecido soy yo que nos hayan invitado y que podamos compartir este espacio que creo que es un espacio para poder de manera conjunta mirar como sociedad que nos está pasando la tarea educativa y poder proyectar, poder proyectar cuestiones que están vinculadas con la mejora, con la innovación, con las nuevas cosas que nos están reclamando los niños, los jóvenes, los adultos, que la educación tiene que brindar. Y en ese sentido, bueno, el gobierno de la provincia, venimos trabajando ya desde hace muchos años y siempre digo con algo simple para que todos lo entendamos, tratar de ver que el vaso no está vacío, sino que tiene algo de agua, que hay que seguir agregando cosas, que hay que seguir transformando, que no hacemos todo perfecto, pero que es perfectible lo que vamos a ir poniendo en marcha. Creo que hay cosas como muy importantes que van aconteciendo, ¿no? Hoy pude visitar alguna de las instituciones educativas cuando llegué temprano por aquí y, bueno, veo que hay instituciones educativas que ya van indicando que tienen su sala de tres años, que hay otros que tienen jornada extendida y que hay otros que ya tienen CAI, Centro de Actividades Infantiles, que hay una escuela especial, que hay distintas articulaciones que se van tejiendo, que hay educación superior y eso va indicando también que Maquena va como creciendo, va teniendo como una perspectiva, digamos, interesante hacia el futuro, ¿no? Creo que acá la educación ocupa un lugar importante, un lugar muy clave para el desarrollo de los pueblos y yo creo que la educación nos hace libres y aquí hay algo importante que nuestro gobernador siempre dice, la importancia de poner este acento, ¿no? Cuando uno tiene acceso a la educación, tiene libertad, participa en la sociedad y ahí está la apuesta, ¿no? La apuesta de toda la comunidad y así que, bueno, agradecidos nosotros por esto que ustedes nos están brindando. También próximamente ustedes van a tener aquí una escuela proa que es una escuela interesante, vinculada con las tecnologías y así se va avanzando, ¿no? Se va haciendo camino y día a día vamos celebrando distintas cosas. Hoy celebramos este encuentro, un encuentro interesante para compartir ideas. No traemos las verdades ya absolutas, sino traemos experiencia, distintos comentarios y estamos abiertos fundamentalmente a dialogar, a dialogar para construir, para hacer escuela, porque creo que ahí está el sentido de la práctica cotidiana. Sí, lo que estamos convencidos desde el Ministerio es que hace falta vernos en situación y cuando uno dice vernos en situación, vernos de que estamos construyendo cosas, que vamos avanzando, que en esto nos equivocamos, que en esto acertamos y así poder seguir haciendo escuela.